En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Arequipa con Richard Calcina. Contigo Richard. Muchas gracias. Efectivos de la Policía de Carreteras de Yauca capturaron a 13 delincuentes que asaltaron con armas de juego la mina Fidami en Ayacucho, de donde se llevaron varias barras de oro. La intervención de los autos Toyota y Plaka ALH 681 y Nissan de matrícula C4S 141 fue en el kilómetro 572 de la Panamericana Sur, altura de Yauca, en la provincia de Carabelí. Los delincuentes fueron identificados como José Chagua López, de 41 años, Percy Barriga Román, David Díaz Ramos y Daniel Ramos Díaz, de 30 años. La policía incautó dos pistolas abastecidas con sus caserinas de ocho balas. También se ha logrado recuperar 200 kilos de material aurífero. La fiscal Melisa Tawada, de la Fiscalía de Puccio, en Ayacucho, está a cargo de las investigaciones. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Éxitos a Perú.